Gracias compañeros en los estudios, Franci Orellana, compañero Jorge Bonilla, televidente en todo el país. Estamos en la colonia 15 de septiembre, sector de Chamerecón. Miren lo que sucede aquí, Franci y Jorge, televidente en todo el país. Don Andrés Zavala está a punto que le pegue un cuarto infarto. ¿Por qué? Porque la temible empresa EEH, Empresa Energía Honduras, le está cobrando en este momento 72 mil empiras. Le ha llegado un valor de 60 mil, pero dice que tiene otro en el banco de 72 mil empiras. De pagar mil, mil quinientos empiras a 72 mil empiras. Don Andrés, así es. Así es, efectivo. ¿Usted pagaba normalmente cuánto? Mil seiscientos lempiras. Mil seiscientos. Fue al banco, le sale una cuenta ahí de 60 mil, 563, con 47 centavos. Pero dice que ahora ya el banco tiene otro recibo que llega a 72 mil empiras. 72 mil empiras, sí. ¿Y usted de qué? ¿Es de alguna empresa usted? Sí, eso es lo que me asusta, como que si fuera tuviera una gran fábrica, ¿verdad? Usted lo único es que aquí le ayuda a hacer tamalitos a su esposo. Sí, entonces los viernes hacemos tamales. ¿Y baleadas? Sí, y baleadas, pero usamos leña. Yo estoy viendo ahí que está ahí, ¿verdad? Correcto. El fogo ahí, la hornilla. Estamos cociendo los tamales ahí. Esa es la única supervivencia que nosotros tenemos, porque somos de la tercera edad ya. 72 mil empiras le está cobrando la temible empresa de Energía Honduras. Eso es, y entonces estoy hasta loco, casi no duermo pensando en esto, cómo voy a hacer, porque... Cuando se dio cuenta del último valor que le comunicaron del banco, dice que casi le pego un cuarto infarto. Sí, vale que me había tomado la pastilla, me he tomado la pastilla y cuando me dan esta cuenta que tengo, me dan la cuenta de 60 mil 563.47. ¿Pero ahora tiene otro valor? Y cuando fui, a los ocho días que fui nuevamente, me salen 12 mil empiras más. 72 mil empiras. Y entonces son 72 mil empiras. Y yo no le pego un cuarto infarto. ¿Le pego tres veces infarto? Sí, tengo tres infartos. Tengo tres infartos ya... Si no se hubiera tomado la pastilla, hubiera muerto ahí en el banco. Ahí hubiera fallecido. Porque me asusté, quedé helado completamente. Sí, quedé helado. ¿No gastas 72 mil empiras en Lujo aquí? No, como voy a gastar 72 mil empiras, lo que tengo... Mire, lo que usamos, leña para cocinar tamales. Las baleadas las cocinamos con leña también. Estamos viendo aquí, mire, niño, aquí en el periodismo activo, demostrativo, mire. Don Andrés Zavala, mire, en la hornillita aquí, puro leña, mire, puro ocote. Cociendo los tamalitos para hoy viernes. Allá está el fondo y la estatal, la empresa, la funesta, la malquerida empresa en Honduras, E.E.H., Empresa Energía Honduras, E.E.H., le está cobrando 72 mil empiras. No hay duda que es para Ripley esto que está pasando en nuestro país con esta odiada empresa E.E.H. en Honduras. Denuncias en HCH. Así es que andamos siempre activos con las denuncias del pueblo. Con Víctor Carranza, el niño en cámaras, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora.